Música Señor, pero coméntenos cómo fue el acercamiento. Usted buscó a la doctora, la doctora se acercó a usted. ¿Cómo fue, por favor? Bueno, la doctora Claudia Chembar y yo tenemos una relación desde hace tiempo. Tenemos un diálogo muy franco, muy cercano desde hace ya tiempo, que se fortaleció cuando fuimos colegas gobernadores. Y luego ella me buscó directamente desde hace tiempo. Y una vez que resultó ella la coordinadora del movimiento, me invitó a participar concretamente en este equipo. Me habló de lo que ella quiere hacer, de cómo lo quiere hacer, dentro de una continuidad esencial del proyecto de transformación que está en marcha. Pero también en un diálogo que para mí fue muy clarificador y muy esperanzador, de muchas inquietudes que también en lo personal yo tengo. Y entonces se fue creando una convergencia en el diálogo y finalmente le acepté cuando me dijo, mira, lo que queremos es un modelo en el que realmente se combata la impunidad, la corrupción. Un modelo que atraviese a niveles de gobierno, a poderes de la Unión. Porque partimos de un reconocimiento. No basta con que el presidente de la República sea honesto. Ya nos hemos dado cuenta que el ejemplo de una conducta personal no es suficiente. Hay que crear realmente un sistema y un modelo en el que la corrupción sea sancionada. Pero sobre todo un modelo en el que la corrupción sea evitada. Toda una política en el que se disminuyan los riesgos de esa corrupción. Gracias. Gracias.